¿Cuáles son los síntomas de un endemoniado? A ver, que llame la atención, por ahí hay familias que tienen algún ser querido que dicen no sé lo que le pasa, fue al psiquiatra o no tienen los medios. Sí, tiene razón. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas que deberían llamarle la atención a la familia? El síntoma... ¿Uno mismo se puede dar cuenta? Y algunos se dan cuenta, claro. Y vienen ellos... Ha venido gente a verme sin familiares y diciendo yo tengo esta cosa mala y no quiero que mi familia se entere, ¿usted me puede ayudar? ¿Y cuáles son los síntomas? Y el síntoma más, digamos así, inequívoco es la aversión a todo lo que sea sagrado. ¿No van a la iglesia ni locos, digamos, por ejemplo? Algunos pueden ir y hasta pueden comulgar, pero la mayor parte de ellos siente rechazo por todo eso. Entonces, cuando quieren entrar en la iglesia se sienten como rechazados y no pueden entrar en la iglesia. No pueden rezar a la Virgen María. El rosario de la Virgen no lo pueden rezar. Y no podrán soportar ver ninguna imagen de Cristo ni nada. Seguramente en la casa deben volar todo, pues lo deben odiar. Y a veces sí, a veces no. Debe ser también el mal, si duró tantos años y está entre nosotros, debe ser inteligente también, ¿no? El demonio es inteligente por naturaleza, no porque duró mucho, sino porque la naturaleza angélica es más perfecta que la naturaleza humana. Entonces, él ha perdido la gracia y la amistad de Dios, pero no ha perdido la capacidad que tiene como ángel de tomar decisiones, digamos, su intelectualidad, por decirlo de alguna manera, sus facultades intelectuales no las ha perdido para nada. Solamente que ha tomado esa versión contra la divinidad y contra todos los seres humanos y está expuesto a una permanente, digamos así, sacudida de parte de sus propios congéneres. Porque el demonio no es uno solo, sino que son muchos. Muchos, como dijo antes. Y toda, digamos que mucha gente asocia esto de me hicieron un trabajo mi exesposo, mi cuñada, un amigo, un ex amigo, alguien que no me quiere, me hicieron un trabajo y a partir de ahí, como brujerías, esto existe y a partir de ahí es que entra el demonio en tu cuerpo, te posee. Sí, pero cuando la gente viene diciendo me hicieron un trabajo, yo lo tomo con pinzas. Porque hay mucha gente que tiene un delirio paranoico y entonces se sienten perseguidos cuando nadie los persigue. La paranoia es una enfermedad mental que se desarrolla a partir de los 40 años y dura hasta el final de la vida y los médicos no la quieren atender porque es incurable. Y entonces vienen a la iglesia y yo los conozco, los veo. Y cuando empiezan a hablar conmigo los noto. Bueno, usted ya tiene cuántos años de exorcismo. Y nosotros empezamos en los años 80 con todo esto. Y empezó por casualidad, ¿cómo comenzó? No, por eso le expliqué que en el seminario estudiaba estos temas. Porque los periodistas me preguntan, ¿y por qué se dedicó a estudiar esto? ¿Por qué le gusta esto? Digo, yo no me... No era que a mí me gustaba estudiar esto, sino que lo he estudiado, me interesaban los temas, y después cuando llegó el momento de buscar a un exorcista, buscar a una persona que estaba más o menos alineada entre aquellos que conocían algo de la temática. Sin conocer mucho, con conocer el ABC de todo esto, por ejemplo, un poco de psiquiatría, un poco de parapsicología, que también hay que saber, después uno está más o menos aptos para enfrentarse a los primeros casos que se van presentando, y al fin y al cabo uno va tomando, digamos así, experiencia, y la experiencia termina de formar al propio exorcista, ¿no? Está bien. ¿Hay gente que pueda hablar con los ángeles? Yo creo que todo eso es... O es paranormal, porque te dicen, paranormal puedo comunicarme con el más allá. ¿Esto es verdad? Me parece que son alucinaciones. Alucinaciones. Sí. Yo no he visto gente que se comunique con los ángeles. Ahora, hay gente que ha tenido experiencia del más allá, y eso es otra cosa, ¿no? Experiencia que Dios ha permitido. Pero los casos son contados con los dedos de la mano. No es que haya tanta abundancia.